Una luz de esperanza al final del túnel, ¿para quién? Para quienes realmente lo necesitan, para quienes más lo necesitan, para de quien es la Navidad, para los niños que no tienen los recursos de repente para un juguetito, para esperar algo debajo del árbol, para tener alguna sorpresa esta noche buena. Sin embargo, nosotros aquí en la edición matinal dijimos presente en esta Navidad, en esta noche buena, y a través de Steve Romero y la móvil de exteriores con su equipo, todos con gorrito de Papá Noel, han salido, ahí está Steve Romero, ya lo estamos viendo, y han llegado a las calles de Surquillo a llevar alegría, gracias a la empresa privada también que nos está apoyando. Lo va a contar mejor Steve Romero, que ha asumido la Navidad como suya. Steve, ¿qué tal? Bienvenido. Julio, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Ya lo habían visto en la mañana. Desde justamente las instalaciones del Grupo ATV salimos con la móvil de Baza. A nuestros amigos que en esta oportunidad se han asociado a nosotros para poder llevar una Navidad de ensueño. ¿A quiénes? Justamente a esos niños que menos tienen. Nosotros hemos recorrido la calle, o las calles, y hemos llegado hasta este punto. Estábamos simplemente haciendo un mapeo, por así decirlo, para ver a quiénes se encontrábamos. Y estamos en este cruce de Avenida Angamos con Avenida Principal. Estamos en vivo, son 8.35 de la mañana. Y aquí, justamente, miren, ahí están. No sé si se está apreciando en imágenes, pero ahí encontramos a esta mamita, que ahí la vemos vendiendo sus pancitos, con una canastita, la vemos ahí de maní, de chifles. Ahí con los pequeños. Vamos a hablar. Mamita, ¿qué tal? Buenos días. ¿Usted desde qué hora sale a trabajar? A las 6 de la mañana. 6 de la mañana. ¿Y siempre viene por esta zona? Sí, sí, caminando. Caminando. ¿Usted trabaja caminando, vendiendo sus golositos? Sí. ¿Cuántos años tienen sus hijitos? 7 añitos, otros 5 añitos. ¿Solo tienes a ellos dos o tienes otros niños en casita? No, dos nomás. Solo dos. ¿Cuántos años tienes? ¿Cinco o seis? 5. 5. ¿Cuál es tu nombre? John Anderson. ¿Cómo se llama? John Anderson. John Anderson. ¿Y cuál es tu nombre, campeón? Eder. 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 ¿Y tú cuántos años tienes? 7. ¿Y desde qué distrito vienen a vender hasta acá? Huancabelica. ¿Desde Huancabelica venía en realidad? Ajá, sí. Escúcheme. Bueno, para no conversar mucho, para no hacerlo tan largo, porque yo sé que usted quiere seguir vendiendo. ¿Se puede venir con nosotros, con los niños, por favor? Vengan un rato porque tenemos una sorpresa para ustedes. A ver, pónganse de pie. A ver, te ayudo. Vengan, vengan, vengan. Porque en esta Navidad, ahí no nos olvidemos los dulces. Entonces, queremos que los niños, obviamente, tengan su regalo. Que ellos mismos lo elijan. Y para eso, nuestros amigos de Baza están esperándonos por allá. Ellos mismos van a elegir su regalo. A ver, vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan corriendo. Mejor vamos corriendo. Corran, corran, corran. Vamos rápido. Vamos rápido por acá. Ahí está. Muy bien. Ahí están nuestros amigos. Mira, te presento al gatito bailarín. Él está bailando acá. Ahí están listos. Yanina, primero el globito, por favor. ¡Ay, chicos! ¡Feliz Navidad! A ver, van a recibir el globito, pero obviamente el globito no es lo único que tienen. A ver, voy a poner esto por acá, por favor. Y esta es la sorpresa. La idea es que ellos mismos elijan su regalo. A ver. ¡Ah, muy bien! Aquí los tenemos. Miren, ellos mismos van a elegirlo. A ver, vengan, vengan, vengan. ¿Cuál es el regalo que quieren? Miren, hay camiones. Acá tenemos, a ver, esta pala para jugar con la tierra, con la arena. O de repente, este mismo camión. El dinosaurio. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál quieren? Elijan el que quieren. Pueden elegir un regalo, el que ustedes quieran. A ver. Campeón, ¿tú cuál quieres? ¿Quieres el dinosaurio? ¿Quieres el dinosaurio en serio? A ver. Toma, esto va a ser para ti. ¿Y tú cuál quieres? ¿El camión? Ahí está. Perfecto. Entonces, él va a elegir el camión. A ver, acá se lo vamos a sacar. Miren, ahí, el camión que de hecho es más grande que él. Se da el regalazo, claro. Ayúdalo. Ay, mira, eso es tuyo. Feliz Navidad. Toma, toma, es tuyo. Mamita, aquí tiene unos regalitos para que puedan jugar esta Navidad. Espero en serio que la puedan pasar dentro de lo posible, ellos tranquilos. Yo sé que se la pasan trabajando, pero bueno. A cuidar los regalitos para que esta Navidad no le falte, ¿sí? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Dominga. Dominga, ¿cuántos años tienes? 24. 24 añitos. Bueno, gracias a nuestros amigos de Baza, Dominga y sus dos niños van a tener un regalito esta Navidad. Acá, como les digo, este camión es mucho más grande que él. Pero nosotros vamos a seguir recorriendo las calles de Lima buscando niños con una historia como ellos. Dominga hoy sí va a poder llevarle unos regalitos a sus hijitos y esperamos, obviamente, que ellos de alguna manera puedan tener una mejor noche buena. Muy bien, Steve. Ahí está, alcánzale de parte de nosotros el abrazo a Dominga, a sus dos campeones que tiene ahí que le ayudan. Unas circunstancias tremendas las que tienen, pero vamos, una luz de esperanza, un detallito, un regalito de cara a la Navidad. Claro que les puede dar una sonrisa. Y ahí está, camioncito para uno, el dinosaurio para el otro pequeño. Y así va a continuar Steve recorriendo las calles. Me quedo con esa sonrisa, qué bonito. Me quedo con esa sonrisa hermosa de estos dos niñitos, de estos dos campeones. Steve, por favor, continúa recorriendo con la móvil de exteriores que se ha convertido en el trineo prácticamente, ¿no? Ahí el señor Tapia y Cadenas se han convertido en José Cadenas. Son prácticamente los renos del grupo. Bueno, muchas gracias, chicos.